¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en nuestra nueva charla de contragolpes hoy en de Caníbal Gutiérrez y les agradezco su compañía, pero sobre todo agradezco a nuestro invitado especial de esta tarde porque lo agarramos en una semana súper ocupado, una semana en donde todos los reflectores están tras de él y no es porque le deba a los bancos, no es porque tiene muchas deudas, sino porque trata de la semana del Super Bowl y me refiero a mi gran amigo y compañero Tony Núñez, que es la voz oficial de la NFL en español a lo largo de toda la temporada, lo pueden escuchar en los partidos más importantes y durante varios años que lo ha hecho, pero no voy a hablar tanto de él, que él nos platique su experiencia, así que Tony, un abrazo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta super ajetreada semana del Super Tazón 56. ¿Cómo estás? Llegó, llegó el Super Bowl 56, Enrique, y la verdad pues que ¿cómo andamos? Pues emocionadísimos, emocionadísimos desde aquel 8 de septiembre cuando empezamos a cubrir el primer juego, aquel Tampa Bay Bucanix contra los Vaqueros de Dallas, contra Dallas Cowboys, que fue el partido inaugural, ¿lo recuerdas? Pues esta era la meta, ¿no? Esta era la meta tanto de nosotros, la gente que estamos involucradas en llevarles cada uno de los partidos la acción, pues sobre todo no se diga los 32 equipos, los 32 que deben estar el próximo domingo en el SoFi Estéreo, nada más dos lo consiguieron, Los Ángeles Rams y el equipo de Cincinnati Bengals, así que pues estamos emocionadísimos, ya quisiéramos estar ahí en el SoFi Estéreo, que ya fuese domingo y que ya estamos soltando toda la adrenalina que hemos traído durante estos últimos días. Bueno, quiero hacerte una pequeña corrección, Tony, si me lo permites. A ver, venga, venga, venga. No son dos equipos los que van a llegar, van a ser tres, porque también estará el equipo de Entrevisión Deportes Network, en el cual estás tú. Mase completo, Mase completo, Entrevisión Deportes Network. Ahí vamos a estar, exactamente. Entonces, valga ese equipo los que han llegado al Super Bowl, y bueno, pues enhorabuena, Tony, sé que andabas muy ocupado, te tuvimos que arrastrear, te pusimos un GPS para arrastrearte y que estuvieras con nosotros unos cuantos minutos, así que... Lo bueno que no eres cobrador de Electra, me hiciste recordar la boneta Electra acá en México. No, Enrique, antes que empecemos, yo también quiero agradecerte a ti, porque tú también formas parte de este equipo, nos ayudaste durante algunos de los encuentros en la temporada regular, y cómo no, te lo agradecemos y te lo reconocemos, por supuesto. Muchísimas gracias, espero no haberla regado demasiado, pero... Ah, después te pasé el reporte. Híjole, híjole. Bueno, Tony, eso fue todo, muchas gracias, hasta luego. Todo bien, todo bien. No, Tony, pues bueno, dijiste, desde septiembre comienza esta travesía, y prácticamente es entrar de lleno al juego, ¿cómo lo vives tú? Porque es semana a semana, estar siguiendo los partidos, estar siguiendo a todos los equipos para estar enterado de lo que está pasando, estar bien informado para las transmisiones, que si es la transmisión de Thanksgiving, que si es la del domingo por la noche, que si es el Monday Night, o sea, es una gran gama de coberturas que hacen, y cómo vives todo el ajetreo semana a semana durante toda la temporada. Mira, Enrique, primero, somos un equipo que nos complementamos de gran manera, y del que, como te digo, tú también formas parte y te lo agradecemos. Ricardo Celis, un servidor Tony Núñez, iniciamos con el encuentro que abre las hostilidades de la temporada, el encuentro con el que da inicio la temporada, y de ahí nos vamos, todos los Sunday Night Football, todos los Monday Night Football, tenemos juegos en el Día de Acción de Gracias, tuvimos toda la post-temporada, tanto la conferencia americana como la conferencia nacional, entonces, pues lo vivimos primeramente de gran manera, ¿por qué? Porque lo disfrutamos, y tú lo sabes, este trabajo, somos afortunados de que hacemos lo que nos gusta, y todavía nos pagan, poquito, ¿verdad? Pero nos pagan, entonces, lo hemos disfrutado, y sobre todo, yo siento que esta temporada especialmente, tengo, sí, ya algún recorrido transmitiendo para Intervisión Deportes Nervos, siete años, ocho años, esta temporada la he sentido especial, siento que fue una temporada con muy buenos encuentros, con muchas emociones, con muchas situaciones extracancha, que también le agregaron un poquito la situación de los Raiders, de John Gruden, desgraciadamente este accidente que dejó un muerto ahí, con John Henry, todas esas situaciones que envolvieron también fuera de la cancha, le pusieron un toque especial, entonces, la disfrutamos, aparte, pues, de que fue la primera temporada, no con 17 semanas, como era una costumbre, sino fue la primera temporada con 18 semanas, 17 juegos efectivos para cada equipo, entonces, creo, estoy de acuerdo con la NFL, que está diciendo, cerrando la mejor temporada de la historia, yo estoy un poco de acuerdo con ellos, yo disfruté en lo personal, disfruté muchísimo esta temporada 2021, que estamos a punto de concluir. Excelente, fue una temporada, como tú dices, con muchas aristas, muchas cosas pasadas alrededor, y sobre todo los juegos, yo creo que los juegos estuvieron a un altísimo nivel, cada semana nos regalaba partidos espectaculares. Este fin de semana de las finales de conferencia, los cuatro partidos, decidiéndose en el último minuto, con un gol de campo, con anotación al final, caray, fue emocionante, y ojalá que cerremos con broche de oro, con un gran encuentro, este próximo domingo, el Super Bowl 56. Y bueno, tú lo decías, ya tienes siete, ocho temporadas, narrando sus partidos, semana a semana, siendo la voz oficial en español de la NFL, pero, digamos, ¿cómo lo vives, que ahora el Supertazón está aquí, en tu casa, donde tú estás basado, y donde, digamos, tienes oportunidad de estar asistiendo a todas las festividades, alrededor de Supertazón, y no sé si esto es diferente a Supertazones anteriores, en lo personal, para ti. Sí, mira, me ha tocado estar en Houston, estuve en aquel Super Bowl, donde Tom Brady hizo el gran regreso, contra los salones de Atlanta, que fue un momento muy especial, era electrizante el ambiente, ahí en el Energy Stadium, en Houston, en esa ocasión, estuvimos el año pasado, con el Tampa Bay Bucanile contra Kansas City, estuvimos en Miami el año antepasado, y, la verdad, el hecho de que ahora sea en casa, pues nos facilita un poco más las cosas a nosotros como equipo, porque, pues, no tenemos que hacer el viaje, todo está siendo aquí en casa, toda esa comodidad, pero lo que envuelve el Super Bowl en sí, yo creo que es lo mismo en cada ciudad, en cada ciudad donde me ha tocado cubrir el Super Bowl, me ha tocado asistir al Super Bowl Experience, he sentido la vibra de la gente en las calles, como la que se está sintiendo ya en este momento, aquí en la ciudad de Los Ángeles, y, sobre todo, que vayas al Los Ángeles Convention Center ahora, como fui al Convention Center de Miami, y que encuentres gente de todos lados, gente que viajó, yo me encontraba gente de Monterrey, gente de Guadalajara, gente de Jalisco, y les preguntaba, ¿tienen boletos para el Super Bowl? No, venimos solamente al ambiente en la ciudad, venimos solamente porque le vamos a Foreign Ires, o porque le vamos a Kansas City, y no, no vamos a entrar al estadio, pero queremos vivir el ambiente que se está sintiendo en la ciudad, así lo empiezo, bueno, lo empecé a sentir ya desde hace unos días aquí en la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Sí, es un ambiente casi como de mundial, ¿no? Donde mucha gente va, y no todos pueden entrar al estadio, pero quieren ser parte de la fiesta, quieren ser parte de la celebración, y sobre todo, si su equipo gana, también irse a festejar con ellos. Por eso le llamamos, y yo creo que de manera adecuada, el evento deportivo de un solo día, más importante del año. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, y todos estamos ahí pegados, los que no tenemos entrada, obviamente tenemos que estar pegados al televisor, viendo hasta los comerciales, porque hasta eso se pone bueno. También es la novedad, también es la novedad, el juego de medio tiempo, que siempre también es uno expectante, ¿no? Que también son grandes experiencias, las que vive uno estando presente ahí en el Super Bowl. Oye, Tony, con estos precios tan de locura que están los boletos, obviamente no es el valor real del boleto, sino ya es un mercado secundario lo que está a la venta, pero son cifras exorbitantes, estratosféricas. ¿Por qué, Tony? ¿Qué crees? ¿Cómo defines tú este fenómeno? ¿Y crees tú que esto es saludable para el deporte en sí, que los precios se disparen de esta manera? Pues es que, simple y sencillamente, Enrique, pues es lo de la oferta y la demanda, ¿no? La oferta y la demanda, todo el mundo quiere estar ahí, solamente hay 70 mil boletos a la venta, entonces, por supuesto que se dispara, ¿no? Hemos estado viendo estacionamiento, parking, 5 mil dólares, ofreciendo a la gente su estacionamiento por 5 mil dólares. Increíble. Yo te cuento una anécdota, cuando estuvimos en Houston, íbamos llegando con el señor Ricardo Sely, nos íbamos acercando al estadio, estaba una persona que se veía de muy buena posición, con ropa muy cara, se notaba, tenía un sign, mostrándoselo a todo mundo, decía, ocupo dos boletos, dispuesto a pagar 14 mil dólares, ahorita, ahorita, que ahí los traía en efectivo, para quien se animara, ahí se los pagaba, para entrar al Super Bowl. Increíble. Y es que, caray, es una experiencia, es una experiencia inolvidable, es una experiencia inolvidable. Bueno, a ver, Tony, si tú fueses aficionado, si no tuvieras esta oportunidad de transmitirlo como parte de tu trabajo, ¿cuánto estarías tú dispuesto a pagar por un boleto del Super Tazón? Asumiendo que nunca ha sido a ninguno, que este fuese su primer Super Tazón, y que tu equipo esté participando. ¿Cuánto estaría yo dispuesto a pagar? Pues, respondería al mercado, ¿no? ¿En cuánto está? 5 mil, 7 mil. ¿Cuánto podría pagar? Pues, unos 150 dólares. Incluido el estacionamiento. Exactamente. El estacionamiento incluido. Bueno, bueno. Pues, sí, la verdad es que es una locura esto de los precios disparados. A mí me parece alarmante que haya este tipo de oferta y demanda, y sobre todo que gente que esté capaz de, o que esté dispuesto a pagar estas sumas, y me parece que esto aleja el deporte de las masas, del aficionado de corazón, el que ha seguido a su equipo durante años y años, creo que se le imposibilita estar presente en este tipo de eventos, y que creo que al final de cuentas debería ser para este tipo de aficionados más accesible la oportunidad de llegar a estos Juegos. Llámese de Super Bowl, llámese Mundial, Juegos Olímpicos, creo que debería ser accesible para todo tipo de aficionados, de cualquier estatus social, ¿verdad? Pero bueno, Tony, hablemos un poquito del juego, porque el domingo se va a poner buena la cosa, los Rams en contra de los Bengals, tú ya lo dijiste muy bien, fue una temporada más larga de lo común, y una post-temporada, unos play-offs de alarido. ¿Llegan, Tony, en tu parecer, los dos mejores equipos a este gran Supercafón? Mira, aquel que diga que están llegando los que esperaban, o los que, oh, yo esperaba que estos fueran, estaríamos echando mentiras, estaríamos mintiendo, no eran los que esperábamos, no eran los favoritos, yo creo que indudablemente, por el lado de la conferencia nacional, esperábamos a Green Bay, esperábamos a Tampa Bay, por el lado de la conferencia americana, esperábamos a Kansas City, o a Buffalo Peebles, o a Tennessee, ahí creo que teníamos más candidatos, que los veíamos este próximo domingo, ahí en el Super Bowl 56, pero llegan dos, creo que sobre todo Cincinnati Bengals, como el caballo negro, dando la sorpresa, venciendo a rivales, que no esperábamos que lo hicieran, el caso de los Titanes de Tennessee, el caso de Kansas City, creo que con las Vegas Raiders, en la semana de comodines, pues ahí estaba un poco más pareja la cosa, aparte de que fue en su estadio, en el Paul Brown Stadium, la casa de Cincinnati Bengals, yo lo pondría como el caballo negro, hasta este momento, llegó al Super Bowl como el caballo negro, y Los Ángeles Rams, si lo veíamos como una posibilidad, pero siempre, siempre por debajo, de Green Bay, y por debajo de Tampa Bay Bucaneers, así que aquel que diga, estos eran los que yo sabía que iban a llegar, estarían echando mentiras. Oye, pero sobre todo los bengalíes, que tenían que 30, 31 años, creo, sin poder ganar un partido de play-off, y destaparse con esta corredilla, no solamente se sacudieron esa mala racha, sino que avanzaron hasta lo que vemos ahora, que es el Super Bowl, creo que es... Nunca, nunca habían ganado un partido de post-temporada, como visitante, lo hicieron, y nada más y nada menos, que contra Tennessee, que contra Kansas City, y aparte, pues tienen pendiente, son uno de los equipos, que no ha ganado un Super Bowl, en toda su historia. Ha hecho dos viajes al Super Bowl, los dos en la década de los 80, los dos derrotas, frente a San Francisco 49ers, así que, pues ahora, el equipo está soñando, y la gente, los aficionados en Cincinnati, están soñando con que llegue, el primer anillo de campeonato, para su equipo, para esta franquicia. Claro que sí, oye, y lo curioso sería, que hubiesen jugado contra San Francisco, otra vez, porque estuvo a punto, los 49ers de... Exactamente. ¿De verdad? O sea, hubiese sido otra de esas coincidencias, de la historia, otra de las... Sí, y cuando estaba jugando San Francisco 49ers, contra los Rams, ya sabíamos que Cincinnati Bengals, ya estaba en el Super Bowl, se jugó a primera hora, y era de las cosas que comentábamos, en nuestra transmisión, ¿no? Si se diese, el caso de que San Francisco, el juez, el que se colara al Super Bowl, va a decir Cincinnati Bengals, ¡Otra vez! Claro. San Francisco, y sobre todo que, como lo comentamos, ya los había vencido en dos ocasiones, ¿no? Sí. Oye, Tony, ¿qué crees tú que fue entonces, una mayor recepción de esta temporada, y sobre todo de los play-offs, el que no haya llegado los bucaneros, el que no hayan llegado los empacadores, ¿cuál fue el equipo que más decepcionó, incluso los Chiefs, con Patrick Mahomes, que jugó muy mal ese último partido, increíble. muy poca característica de él. ¿Cuál calificarías tú como la peor decepción de esta postemporada? Increíble, ahondando un poquito en lo que nos dices de Patrick Mahomes, increíble su desempeño, de la primera parte del partido, a la segunda parte. Soy Sombra, totalmente, se cayó, se desapareció, ya en el tercer cuarto, y en el último cuarto, Patrick Mahomes. No sé si se sintieron sobrados, si pecaron de mucha confianza, en esa última jugada del segundo cuarto, en lugar de ir por asegurar los tres puntos del gol de campo, quisieron hacer el touchdown, o se los permitió la defensiva de Cincinnati, y creo que ahí es donde empezó, donde empezó el debacle de este equipo de Kansas City. Ahora, ¿quiénes son la decepción? Y yo me quedaría, porque yo era a los que veía como grandes favoritos, a los que veía enfrentándose este próximo domingo, este 13 de febrero, por el lado de la conferencia americana, sí, Kansas City, veía otra vez a Patrick Mahomes, llegando, y por el otro lado, con el gran año, la gran temporada que tuvo Aaron Rodgers, indudablemente que Green Bay. Creo que Tom Brady, con los bucaneros de Tampa Bay, también gran papel, gran temporada, pero ellos podríamos decir que ya cumplieron, entre comillas, claro, nunca está de más, un campeonato más, seguramente lo pensaban ellos, lo pensaba Tom Brady, pero ellos le acaban de dar la satisfacción a su afición, se acaban de dar la satisfacción a ellos, Aaron Rodgers y Green Bay están necesitados de un triunfo más para la franquicia, Aaron Rodgers de un anillo más, solamente tiene uno en su carrera, entonces lo ocupaba, lo necesitaba, y se quedó en el camino, así que por la conferencia americana, Kansas City, por la conferencia nacional, Green Bay, para mí son las dos grandes decepciones. Oye, y hablando, tocando un poquito el tema de Green Bay, y atándolo un poco a lo que comentabas hace unos minutos, de las cosas que pasaron extracancha, pues Aaron Rodgers estuvo involucrado en uno de los temas polémicos de la temporada, que seguramente quedará ahí también marcada en la historia, ¿verdad? Como el hombre. Jugando con las palabras vacunar e inmunizar. Claro. Estoy inmunizado. Estoy inmunizado. Exactamente, exactamente. Pues bueno, pues ahí al que quedó vacunado fue él al final, porque no quedó en el supercazón, quedó en el camino, pero bueno, tenemos entonces a los Rams, en cuanto a los bengalíes de Cincinnati, decías tú, ninguno de los dos era amplio favorito para llegar aquí, pero ya están, y ahora a verse las caras. ¿Es esta la oportunidad de redención de Sean McVeigh con los Rams, Tony, después de que hace tres años llegaron al Super Bowl? Y me parece que los reflectores le han apuntado a él como el principal culpable del desempeño de su equipo esa noche. ¿Tú crees que fue así? ¿Y es esta su oportunidad grande de redención? Yo creo que también en ese momento, también yo fui de los que opinaban de esa manera, creo que las decisiones de Sean McVeigh al final de cuentas, incluyeron un poco en el resultado final de ese Super Bowl, de esa derrota del equipo de los Rams frente a los Patriotas, frente a los Patriotas de Nueva Inglaterra, y creo que esta es su gran oportunidad. Creo que está todo, todo listo para que el equipo de los Rams logre el campeonato, para que Sean McVeigh se corone, quede en el olvido aquella culpabilidad que se le echó en aquel momento en ese Super Bowl, en esa derrota frente a Patriotas, y sobre todo para que el equipo por fin se amarre como el consentido, como el más querido de la ciudad de Los Ángeles, porque le ha ganado la batalla indudablemente al equipo de los Chargers, ahora que los dos están en la misma ciudad, en el mismo estadio, es indudable que el que lleva la ventaja son los Rams, porque ya tenía algo de afición aquí, porque los resultados ya en este tiempo en que ha estado aquí en Los Ángeles, ya dos viajes al Super Bowl, incluido este, dicen que resultados son los que enamoran a los aficionados, los buenos resultados, entonces creo que sí, creo que sería para el equipo de los Rams, para Sean McVeigh en especial, y para el equipo de los Rams, sería algo grandioso coronarse en su casa, en su estadio, aunque sabemos, Enrique, que administrativamente son el visitante, son el visitante, el local va a ser el equipo de Cincinnati Bengals, pero creo que para la ciudad, para los Rams y para Sean McVeigh, es una oportunidad increíble de hacer historia. Bueno, y otra cosa es que, bueno, Sean McVeigh sigue siendo uno de los entrenadores más joven, no estoy seguro si es el más joven todavía de la NFL, pero no pasa de 35, 36 años, efectivo, De hecho, el duelo entre los dos entrenadores en jefe, son dos jovenazos, menos de 40 años ambos, y están llegando a estas instancias, esto nos habla bien de esta camada de entrenadores nuevos en la NFL, ¿no? El dúo más joven en la historia, de llegar en un Super Bowl, ambos entrenadores en jefe, la suma de sus edades, es la más baja en toda la historia de los Super Bowls, yo creo que solamente le ganamos tú y yo en esta entrevista, de edad más baja entre dos personas, pero sí, a mí me da gusto, me da gusto ver esa sangre nueva dentro de los entrenadores, de los head coach en la NFL, Zach Taylor, Sean McVeigh, Matt LeFleur, Kyle Shanahan con 49ers, así que sí, vienen la gente nueva y vienen con mucho, con mucho talento, la verdad. Oye, y bueno, estos Rams, dicen los que saben que se armaron, se armaron para ganar este año y tienen que cumplir, cualquier otra cosa sería, pues como decimos siempre fácilmente en el deporte, siempre juzgamos a los equipos de que si no son campeones, son unos fracasados, que creo que a mí me parece exagerado ese adjetivo, pero bueno, trajeron a Von Miller, trajeron a Matthew Stafford, trajeron a Odell Beckham Jr., en fin, se armaron hasta los dientes y están donde tenían que estar. Sí, sí, claro, ese era el objetivo desde antes, desde la pretemporada, cuando hicieron ese cambio, mandar a Jared Goff a Detroit, traerse a Matthew Stafford, porque a ver, con Jared Goff, ya sabían que es un coreback que los llevó a un Super Bowl, pero no fueron capaces de ganarlo, entonces ellos querían un coreback que no solamente los llevara, sino que fuese capaz de ganarlo, y sobre todo sabiendo que el Super Bowl iba a ser en casa, entonces apostaron para eso, si Matthew Stafford no lo consigue, pues simple y sencillamente hizo lo mismo que ya había hecho Jared Goff, llevarlos al Super Bowl, no conseguirlo, así que claro que ese es el objetivo, por eso a media temporada llega Odell Beckham Jr., por eso a media temporada llega Von Miller, así que no un fracaso, porque digo, los otros 30 equipos que no están, pues entonces si este es fracaso aquello que es, pero si sería una derrota dolorosa, el equipo se armó, así como Tampa Bay se armó la temporada pasada con Tom Brady, le trajeron a Antonio Brown, le trajeron a Gronkowski, le trajeron a la gente que él pidió, este equipo también se armó para ser campeón en este Super Bowl en su casa, así que esa es la consigna. Tony, sabiendo que los Bengals nunca han ganado, que han perdido sus únicas dos participaciones en el Super Bowl, lo que ya comentaste, ¿verdad? Y su sequía de más de 30 años de no haber ganado un partido, de postemporada, que nunca habían ganado un partido como visitantes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, sabiendo todos esos antecedentes, ¿podemos decir que el equipo obligado es el equipo de Los Ángeles? El equipo obligado son los dos, los dos están obligados a ganarlo, ya por, sin estar y vengos por lo que tú nos comentabas, ya a su afición, su afición está emocionada, su afición está ilusionada con el primer título de la historia para su equipo, para su franquicia, esa es su responsabilidad. Y por el otro lado, también por lo que ya comentábamos, de que se armó para eso, de que eso es lo que se buscaba, desde el momento en que se otorgó el Super Bowl a la ciudad de Los Ángeles, en el Sofai Stadium, la casa de los Rams, así que yo creo que si hablamos de porcentajes, no es mucho el porcentaje de responsabilidad de uno y de otro, de salir campeones esta temporada. Ahora, ya otra cosa sería hablar, Enrique, de posibilidades, quién es el que tiene más posibilidades, quién es el que se ve más fuerte, creo que no es un Super Bowl muy desbalanceado, no sería un campanazo, no sería la gran sorpresa que Cincinnati Bengals ganara, lo veo viable, lo veo posible, pero creo que el gran favorito, o el favorito, vamos a quitarle el gran, el favorito, debe de ser el equipo de los Rams. Sobre todo, ambos equipos, si tú ves ambos equipos y los analizas, pues indudablemente nos quedaríamos con el equipo de los Rams, en el papel de coreback, pues bueno, la experiencia de Matthew Stafford, 12 temporadas con los Leones de Detroit, que sí, no ganó nada, llegó en tres oportunidades a play-offs, en las tres oportunidades, se quedó en la ronda de Comodines, cero victorias, tres derrotas, antes de llegar aquí a la ciudad de Los Ángeles, donde obtuvo sus primeros triunfos en post-temporada, pero tiene la experiencia, por otro lado, Joe Borrow tiene la juventud, tiene grandes cualidades, grandes cualidades, pero tiene un problema, su línea ofensiva es terriblemente mala, sobre todo por el lado derecho, y el domingo va a estar enfrentándose a dos tiburones, a dos tiburones, cazacabezas, cazacabezas, como Bob Miller, y como Aaron Donald, y hay que recordar, si te digo que su línea ofensiva es mala, es que hay que recordar que fue el coreback, con más derribos durante toda la temporada, 51 veces derribaron a Joe Borrow en la temporada regular, ¿dónde estaba? La que le espera entonces, la que le espera, porque justamente esa era mi siguiente pregunta, o sea, ¿cuál va a ser la clave? Y yo iba a ir por esa línea más o menos, pensé que la defensiva del conjunto de los Rams, tiene que comerse prácticamente a Joe Borrow, y parece que estamos en la misma sintonía ahí, ¿no Tony? Sí, gente con mucho talento, de los más talentosos, es más para mí, y para mucha gente, Aaron Donald, el dinero defensivo más talentoso, el defensivo más talentoso de toda la liga, ahora acompañado con Bob Miller, MVP del Super Bowl 50, allá en la periferia, en los secundarios, con el mariachi, con Jalen Ramsey, o sea que muy, muy buena defensa, esa va a ser la clave para Cincinnati, sobrevivir, que Joe Borrow sobreviva a esta carga, que va a estar intensa, en contra de él, en todo el partido, creo que esa es la clave para Cincinnati, ahora, si nos ponemos a ver, Enrique, la ofensiva, dejemos un lado del mariscal de campo, que ya hablamos un poquito sobre, sobre Matthew Stafford, y sobre Joe Borrow, si hablamos de los alas abiertas, pues tienes a un Cooper Capp, que es el rey de la triple corona, en esta temporada 2021, apenas el quinto jugador, que lo consigue, en toda la historia de la NFL, líder en recepciones, líder en yardas por recepción, líder en recepciones anotadoras, la triple corona, fue para Cooper Capp, tienes a Oriol Benjam Jr., le mandas doble cobertura, a Cooper Capp, dejas descuidado, a Oriol Benjam Jr., Van Jefferson, que también está en buen momento, o sea, tienes tres armas, muy buenas, una más que otra, Cooper Capp para mí, es ahorita el mejor de los tres, después de Oriol Benjam Jr., Van Jefferson, y en el ataque terrestre, tienes a Cam Akers, que el equipo de Cincinnati Bengals, tiene a Joe Mixon, que es muy bueno también, pero de los dos, yo me quedo con Mike, Mike Akers, y que aparte viene con mucha hambre, se la pasó lesionado toda la temporada, así que viene con muchas ganas, de comerse todo lo que le pongan enfrente, ¿no? Pues bueno, suena Tony, como que sí es gran favorito, a los Rams, le quisiste quitar el gran, pero después de todos los ejemplos, que nos das, y todos los enfrentamientos, y los choques individuales, pues parece que hay que ponerle otra vez, ese gran de favoritismo, ¿no? En lo medio ponemos, porque hay que recordar, que este equipo de Cincinnati Bengals, viene dando grandes sorpresas también, cuando hacíamos el análisis, salía perdiendo, cuando hacíamos el análisis, de Cincinnati Bengals, con Tennessee Titans, salía perdiendo, y al final fueron los ganadores, hay que recordar, que con el enfrentamiento, contra Tennessee Titans, derribaron, si mal no recuerdo, ocho o nueve oportunidades, a Joe Borrow, y aún así, lograron sacar la victoria. Sí, bueno, oye Tony, esta post temporada, ha sido de alarido, tú ya lo comentaste, desde los partidos de Comodines, los divisionales, los finales de conferencia, o los partidos de campeonato, de las conferencias, todos han sido partidos, sumamente emotivos, ¿crees que este Super Bowl, va a estar a la altura, de esas expectativas? Mira, con que nos dé, la mitad, con que nos dé, unas tres cuartas partes, de lo que nos dio, aquel Kansas City, contra Buffalo Bills, quedamos bien servidos, ese partido de alarido, ese partido, Josh Allen, contra Patrick Mahomes, también definiéndose, de último momento, con eso quedaría bien servido, con eso quedaría bien servido, que si, el ganador es el equipo, de los Rams, y se va a vivir la fiesta, ahí en el, en el sofá y estéreo, pues ya, ya lo que, compensaría un poco, pues es el ambiente, que se va a estar viviendo ahí, veamos la calidad, espero que, espero que sea mucha, creo que hay, hay las armas, hay las herramientas, para, para que haya mucha calidad, también durante el encuentro, pero, creo que no nos pongamos, tan exigentes, como ellos, sería buenísimo, el mismo Patrick Mahomes, lo, lo comentaba, después de ese enfrentamiento, contra Buffalo Bills, ahí va a quedar, para nosotros, los jugadores, y para los aficionados, ese partido, ahí va a quedar, en la memoria, un gran, un gran encuentro. Wow, que partido, donde Patrick Mahomes, demostró que 13 segundos, es más que suficiente, verdad, exactamente, ya en la recta final, digamos, en los últimos dos minutos, de esta entrevista, Tony, la pausa de advertencia, de los dos minutos, hay que mover las cadenas, rápidamente, porque sé que tienes que ir, a demostrar tus habilidades, en el Super Bowl Experience, queda, tienes algún hombre, algún elemento, que tú creas, que puede ser la sorpresa, que no le estamos poniendo atención, que más allá de Matthew Stafford, y de Joe Burrow, y los Cooper Cubs, todos estos, que mencionaste, hay algún jugador, que tú crees, que estaba pasando, debajo del radar, y que tú puedas señalar, como cuidado, este puede ser, al final de cuentas, la diferencia del partido, creo que estaría, del lado de Cincinnati Bengals, y creo que sería, Yamaha Chase, el novato, de gran, gran temporada, tiene un gran entendimiento, con Joe Burrow, porque hay que recordar, que los dos alcanzaron, a jugar juntos, en LSU, en la Universidad de Louisiana, entonces se conocen, desde sus tiempos de universitario, y creo que eso les ayudó mucho, para el entendimiento, durante esta, durante esta temporada, así que, creo, que si, el equipo de Cincinnati Bengals, sale con la victoria, podría ser, por esos dos factores, primero, que su línea ofensiva, se porte a la altura, como no se ha portado, durante la temporada regular, como no se portó, durante la temporada regular, que permitieron, 51 derribos, sobre Joe Burrow, que hagan, que hagan un buen papel, que saquen esos, nervios de acero, en el Super Bowl, y la conexión, de Joe Burrow, con Jamar Chase, creo que, Jamar Chase, podría darnos, la sorpresa, tiene las cualidades, para ser una, gran wide receiver, está en su año de novato, y ya demostró, que no le pesa, no le pesa la NFL. Sí, muy bien, y finalmente, un punto, que creo que se nos escapó, por ahí rápido, Zach Taylor, el entrenador, el jefe de, de, de los vengalíes, de los vengalíes de Cincinnati, pues, también estuvo, en aquel Super Bowl, donde perdieron los Rams, porque en aquel tiempo, era uno de los asistentes, de Sean McVay, así que, tal vez le conozca, ahí, algunas de las mañas, a Sean McVay, tal vez tenga alguna ventaja, por ese sentido, pero al mismo tiempo, sería, un poco irónico, que el, vamos a decir, del pupilo, aunque no era realmente, un pupilo, pero el asistente, venga y le gane, ahora en su casa, a Sean McVay, sería, una historia irónica, también del deporte, ¿no? El alumno venciendo al maestro, el alumno venciendo al maestro, pero sobre todo, Enrique, lo que te comentaba, hace algunos minutos, me da gusto ver, esa sangre joven, dentro de los head coach, dentro de los entrenadores, los grandes, que ahí están, como Bruce Arians, como Bill Millichick, no se diga, han dejado mucho, pero, pues, es indudable, que van de salida, así que es, muy saludable, para la liga, que veamos esta nueva camada, de entrenadores jóvenes, y dos de ellos, que estén disputando el Super Bowl, este domingo. Ahí está, pues Tony, yo te agradezco muchísimo, que te hayas tomado el tiempo, en esta semana tan, tan ocupada, del Super Bowl, y te deseo la mejor de las suertes, el mayor de los éxitos, a ti y a Ricardo, en la transmisión, este domingo, del Super Bowl 56, por favor, dinos tus redes sociales, para que la gente, que vea esa entrevista, te siga, y también, donde pueden escucharlos, aunque yo sé que es una, es un network, en varias estaciones, a lo largo del país, donde nos lo podemos encontrar, para escucharlos. Donde quiera, que estén viendo, este video de Contragolpe, que te agradezco la invitación, Enrique, los invitamos, para que entren a nuestras redes sociales, estamos en Twitter, como arroba pase, guión bajo completo, en Instagram, y en Facebook, como arroba pase completo, ahí van a ver nuestras publicaciones, y sobre todo, ahí van a encontrar, en cuanto entren, ahí a la página, van a encontrar la lista, de las 27 ciudades, entre las que están, Nueva York, Houston, Chicago, Miami, Dallas, Las Vegas, Sacramento, Los Ángeles, van a encontrar, la lista de las ciudades, y su respectiva estación, estación de radio, donde van a poder escuchar, el Super Bowl, en español, en nuestro propio idioma, así que, dénse el tiempo, si están trabajando, no lo pueden ver por televisión, o si están en casita, y lo están viendo por televisión, pero quieren otra opción, le bajan el volumen, a la televisión, y nos escuchen ahí, a través de Entrevisión, Deportes Network, nuestras afiliadas de TUDN, ahí está la lista, de las ciudades, y en qué estación los pueden escuchar, en nuestras redes sociales. Ahí está entonces, y la verdad es muy recomendable, yo disfruto mucho, escuchar las transmisiones, que tienen ahí, en Entrevisión, Deportes Network, contigo y con Ricardo Celis, porque además, de que son muy amenas, se nota, que se están divirtiendo, y hacen un equipo, excelente, así que ahí está la invitación, para toda la gente, que los escuche, la NFL en español, y ya sea este Super Bowl, o toda la temporada, la temporada que viene, la gente que no, no los ha escuchado, ahí está siempre, este dúo dinámico. Efectivamente, les recuerdo, si es en Twitter, arroba pase, guión bajo completo, si es en Facebook, o es en Instagram, arroba pase completo, ahí van a encontrar, primero nuestras publicaciones, y van a encontrar, donde nos pueden, escuchar este Super Bowl, y como lo menciona Enrique, ya durante la temporada regular, todos los Sunday Night Football, todos los encuentros, de Monday Night Football, tenemos los playoffs, tanto de la conferencia nacional, como la conferencia americana, y por supuesto, el Super Bowl, ahora el 56, el próximo año, primero Dios, el 57, que será en Phoenix, Arizona. Ah, eso está buenísimo, Tony, yo no soy mucho de pedir pronósticos y todo, pero si te quieres aventar tu pronóstico para el juego, adelante, o lo dejas en el aire. No, 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 creo, creo que los Rams, creo que los Rams 27 a 21, cerradito. Con marcador y todo, con marcador. Claro, claro, si lo vamos a aventar de una vez, que sea. 27, ahí está, los Rams 27 a 21, ahí está. Tony Belón, muchísimas gracias, el señor Tony Núñez, a quien le apodamos cariñosamente Tony Belón. Para los amigos como tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Bueno, muchísimas gracias, mucho éxito, suerte en la transmisión, y que sea un Super Bowl memorable. Muchísimas gracias, Tony. Una vez más, gracias por la invitación, Enrique, y estamos en contacto. Un saludo, un abrazo, por siempre. Gracias, y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Esto es Contragolpe, con Tony Núñez, y un servidor, Enrique Aníbal Gutiérrez. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.